En una fría tarde, cuando Laura, una joven independiente, cruzó la puerta de su nuevo piso con una sonrisa de emoción en el rostro, había logrado cumplir uno de sus sueños, tener su propio espacio, un acogedor apartamento en el corazón de la ciudad. Pero lo que más le emocionaba era que éstas serían sus primeras navidades en su hogar recién adquirido. El piso, aunque modesto, estaba lleno de potencial. Laura pasó días decorándolo con entusiasmo. Comenzó por el árbol de Navidad, que eligió con esmero y decoró con adornos heredados de su abuela y algunos nuevos que había comprado. Cada adorno tenía un significado especial y recordaba momentos de su familia. Junto al árbol colocó un calendario de viento, un pequeño recordatorio diario de la cuenta regresiva hacia la Navidad. En la puerta principal, Laura colgó una hermosa corona navideña, que recibía a todos sus visitantes con un toque festivo y cálido. Era como si su hogar le diera la bienvenida a la temporada con los brazos abiertos. Una tarde, mientras exploraba su nuevo hogar, Laura descubrió una antigua caja de música en el fondo de un armario. Al darle cuerda, el dulce sonido llenó su piso, transportándola a momentos felices de su niñez, cuando su madre solía cantar villancicos mientras decoraban el árbol. La decoración navideña se extendió por todo el piso. Guirnaldas iluminaban el pasillo y velas aromáticas con fragancia a canela y pino llenaban el aire de un ambiente acogedor. Había comprado un mantel de mesa precioso, con renos y copos de nieve, que se convertiría en el escenario perfecto para sus cenas navideñas. En un rincón especial, Laura montó un nacimiento, recordando el verdadero significado de la Navidad. Cada figura, desde el bebé Jesús hasta los reyes magos, tenía su lugar en ese rincón lleno de reverencia. La víspera de Navidad, Laura invitó a sus amigos y familiares a su nuevo hogar. Juntos compartieron risas, historias y un banquete festivo. Laura sirvió platos tradicionales que aprendió de su madre y abuela. Mientras brindaban con copas de vino, todos se dieron cuenta de que este piso nuevo estaba lleno de amor y calidez, y que Laura había creado un espacio que irradiaba el espíritu navideño. Después de una emocionante noche, Laura se recostó en su sofá. Con las luces del árbol parpadeando suavemente, y sintió una profunda gratitud. Celebrar sus primeras Navidades en su piso nuevo había sido un regalo en sí mismo. Sabía que, aunque su espacio era pequeño, estaba lleno de amor y significado, y que cada Navidad futura sería aún más especial en este lugar que llamaba su hogar.